Música Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y hoy nos traemos una autopsia Hacía mucho que no traíamos una Y hoy nos ha decidido por toda la saga De Paranormal Activity Ya que es una saga que no solo tiene 6 entregas Sino que encima tiene entregas Que no son de la saga Y la cronología del tiempo en esta En esta franquicia Tiene bastante chicha de la que podemos hablar Y hacerle una autopsia en condiciones También tiene bastante chicha Hablar un poco de la evolución Y la involución de la saga Porque si que ahora destriparemos Un poco como vimos en auge Y su mayor éxito esta película Y luego esta saga mejor dicho Y luego poco a poco vimos su decadencia Para poder hacer esta autopsia Hemos decidido llevarlo de esta forma Yo aquí os pondré una línea cronológica ¿Vale? En la que el tiempo 0 será Paranormal Activity 1 La que conocimos todos en el año 2007 Y pondremos en consecuencia Sus precuelas y sus secuelas Poniendo debajo el año en el que están hechas Y en el año en el que están basadas Dentro del universo Paranormal Activity Nosotros para explicarlas Lo que vamos a hacer es explicarlas Conforme las fuimos viendo todos Es decir, conforme fueron estrenadas Y luego pondremos siempre Cada vez que acabemos cada película Pondremos esta línea del tiempo que dice Rotten La película Paranormal Activity 1 Se conoce en 2007 En el festival Screamfest Festival Donde se presentó con unos actores Totalmente desconocidos Llamados Katie Federson y Mika Slow ¿Vale? Que los que ellos encontraron este papel Ya que buscaban actores desconocidos Que pudieran improvisar A medida que avanzaba la película Y por eso los personajes que vemos en la película Son los mismos que los actores en la vida real Cosa que ya le da un toque muy jugoso Para un falso documental Sí, vamos, que el pequeño detalle De que los actores se llamen igual que en la vida real Pues nos da ese rollito Que para nosotros es importante Dentro de un falso documental También es importante para nosotros Que esta primera parte sí que lo cumple Es que tanto el director Como el dedicado al guión A la producción Incluso al montaje A la fotografía sea la misma persona Un israelí que era Oren Peli Exacto Entonces que hagan eso De yo me lo guiso Yo me lo como Es bastante importante ¿No? Para nosotros en este género Ya que ya denota Que hay un presupuesto Bastante limitado Para intentar llegar A todos los públicos Cuando hablamos de Paranormal Activity 1 Nos encontramos que solo existe Una cámara Comprada Muy bien justificado Ya que Mika Es un amante de la tecnología Le gustan los juguetes Y es operador de bolsa O sea, es un chico que tiene Algo de dinero ahorrado Y dinero que puede Adquirir una buena cámara Como la que vemos En Paranormal Activity 1 También algo que destacan mucho Es que la actividad paranormal Ya existe Previamente A la adquisición de la cámara De hecho no es algo Totalmente desconocido No Para esta pareja Ya que hay un momento En la película En la que Katie Le llega a confesar a Mika Que es como si siempre estuviera Como si alguien siempre la acechara O la persiguiera Como si tuviera alguien siempre Detrás vigilándola Que cuando eran pequeñas A ella y a su hermana También les pasó Tuvieron una experiencia Un poco rara Maligna Y que le volvió a pasar otra vez Cuando tenían 13 años Hay varios detalles En esta película Los objetos Y varios de esto Que comentaremos Más tarde avanzado del vídeo Cuando hayamos hablado De todas ellas Para hacer la conexión Con las otras películas Esta película en concreto Una cosa que innovó mucho Cinematográficamente hablando Fue la cámara En tiempo rápido Sobre todo El paso de las noches No habíamos visto En los falsos documentales Algo así Normalmente siempre se veía Pues la cámara en movimiento Como grababan escenas Etcétera En esta Inventaron este concepto De grabar toda la noche A cámara rápida A los actores En una sola localización Y eso es algo que Joder Pues bastante innovador Algo que nos Que lejos de darnos terror Quizás sí que nos Daba bastante tensión A la hora de ver la peli Yo recuerdo esas escenas Sobre todo De ya avanzada la película De Katie Levantada en la habitación Mirando horas y horas y horas A su novio O a su marido Era muy inquietante Y grabar constantemente En la habitación Noche tras noche Noche 1 Noche 2 Noche 3 Y ver que en algunas noches Pasaba algo Y otra no pasaba nada Mantenerte alerta Todo el rato Buscando En la propia escena En la habitación A ver que es lo que iba a pasar Esta película cuenta Con 3 finales distintos El final que se vio en el festival Un final alternativo Que solo se vio en la edición especial Y un final que es el que vimos todos Tanto en televisión Como en el cine Quiero explicaros los 3 finales Porque joder Tienen tanta diferencia A la vez hubieran sido tan atractivo Ver algunos de ellos En su momento Pero que habrían roto Con lo que después se convirtió En una de las franquicias Más exitosas De falsos documentos Si yo desde aquí adelanto Que yo me quedo con el que vimos todos En el estreno De esta película Que fue en el 2009 Yo me quedo con ese Porque si no No hubiéramos podido ver La saga que hemos visto En el final alternativo El final número 1 El que nadie vio El que se pensó Primera vez en la película Después de que Katie mate a Mika Pues pasarán 3 días De la cámara rodando Del 8 al 11 de octubre Con una Katie en shock Con un cuchillo ensangrentado en la mano Hasta que un vecino llega Ve el percal Y la policía Dispara a Katie Y la mata En el final número 2 Que fue el que se vio En el Skimfest Festival Vemos como Katie Después de matar a Mika Se corta el cuello Y se suicida Que pasa Estos dos finales No ayudan A poder crear Unas secuelas Después de esta Así que inventaron Lo que vimos todos Como Katie Está endemoniada Y se acerca a la cámara En ese último Skimjam Para poder Poner una excusa De que Katie Sigue viva Y puede seguir apareciendo En las posteriores entregas Paranormal Activity 2 Película estrenada En el año 2010 3 años después Del primer estreno Paranormal Activity O un año después Del estreno en cines Pero que pasa Con esta segunda parte Que estamos en una Precuela de la primera Quiere decir que es Anterior en el tiempo En el universo De esta saga Eso es La primera fue en el 2006 Esta nos sitúa en el 2005 Y nos presenta A Christy Que es la hermana De Katie Exactamente Y esta vez La casa Susodicha De los altercados Y de los fenómenos Paranormales Será La casa de Christy De su familia Su marido Dan Y sus hijos Hunter Y Alice La película ya empieza Con que esta familia Tiene un hijo El niño Este Hunter Y encontráramos a Mika Y a Katie Como van a darle La enhorabuena A su hermana Trayéndole unas cintas Que les dio su abuela Lois Del año 98 Pero ahí será Otro tema aparte Que hablaremos después Si Unas cintas Y un collar Quiero recordar Que aquí Es un detalle Sin más Que parece que no tiene importancia Pero que a lo largo De la saga Si que tendrá Más importancia Exactamente Esta película Ya empieza Igual que en la primera A dejarnos caer Pequeñas cosas Sobre la historia Tras la infancia De estas dos hermanas Esta película También lo que hace Es que Pasa un año Directamente Después de que vemos Esta escena Del encuentro De las hermanas Enhorabuena Por el niño Saltan a un año después Que empieza Con un robo En casa Exacto Un robo En el que parece Que toda la casa Ha sido desmantelada Excepto la habitación De Hunter Del niño pequeño Que no la han tocado Y de la que Descubren Que solamente Se han llevado Esas famosas cintas Que le trajo Su hermana Y ese collar De la madre De ellas dos De Lois A partir de entonces Es cuando empiezan A suceder Cosas extrañas Y cuando ya También deciden Investigar un poco Sobre estos collares Y la familia Y lo que ocurre Y en concreto La investigación La lleva a cabo Alice Que es la Ali perdón Que es la Una Que es la hija De De Exactamente La película Como ya hemos dicho Al pasar un año Ya entra dentro De la Es en septiembre Y en octubre Es cuando ocurre Lo de Paranormal Activity 1 Así que ya han conseguido Que nos centremos En el tiempo Y estemos Justo en donde La precuela Que pegará Con Con la película Original Que pasa en esta película Conseguimos algo Diferente a la primera Recordad que la primera Era la cámara En la habitación Una cámara fija Exactamente En la habitación Y lo que Mika grababa Con cámara Lo que recorría la casa ¿Cuál es la excusa? El robo Ese robo Nos da la excusa Para añadir algo más Que añaden Las cámaras de seguridad Por toda la casa Por primera vez Veremos Varias cámaras Situadas en varios lugares De la casa Y eso nos proporcionará Una especie de Boyerismo Muy atractivo Y a la vez Muy intrigante De no saber exactamente En que momento Va a pasar algo En cualquiera De esas cámaras Será muy efectivo Esta Esta forma De hacer Esta vez El documental encontrado Ya que eso Veremos todas las habitaciones Nos pasará igual Que en la primera En la que miraremos Todo el rato Hacia todos los lados De la habitación Esperando ver algo Nos contarán también Por noche uno Noche dos Noche tres En las que habrá noches Que pasarán cosas Y noches que no Y creo que todo el mundo Recordará las escenas Y las grabaciones Que se hicieron En la piscina De esta casa Que son yo creo Que las más perturbadoras O por lo menos Las que más Se nos quedaron en mente Esta película Ya no es del director Oren Peli ¿Vale? El director El Oren Peli Solo se queda de productor En todas las demás entregas Pero ya iremos cambiando De director En entrega por entrega Y eso también se notará En la calidad Un poco de De las películas Esta todavía Se mantiene bastante firme Esta consigue todavía Esa originalidad Que para Normal Activity Uno dio Y esta lo aumenta Y sobre todo Porque sigue La historia De las dos hermanas Y sigue Con ese gran misterio Que ocultan En esa posesión Que no sabemos Todavía a estas alturas A que es de Durante la película También veremos Un detalle muy importante Y es que Durante la investigación De Ali La hija Y la sirvienta O niñera Que tienen en casa Martín Llegan a la conclusión De que El demonio Que les está Persiguiendo Está buscando A un hijo primogénito Que ya damos por hecho Que es Hunter Porque Alice La hermana Ya nos dice Que echando vista Atrás En su árbol genealógico No ha habido Ningún primogénito Varón A excepción De Hunter Y que la única manera De quitar Un poco de encima Esa maldición Es pasarla A otro miembro De la familia De aquí La famosa escena De la que queman Una fotografía De Katie Exactamente Y esa fotografía De Katie Es la que aparece Quemada en el sótano De Paranormal Activity 1 Que encuentra Katie Una vez han quemado Dan ha quemado La foto de su cuñada Es cuando encontramos La conexión Y incluso Parte de continuación De lo que vimos En Paranormal Activity 1 Al final Ya que la película Acaba Como Katie Katie Aparece en la casa Mata a todos los miembros De la familia Y a la perra Y se lleva Al primogénito Hunter Incluso Mata a su hermana Ya que ya ha cumplido Con el cometido Que era Tener al primogénito Y como el demonio Ya no está dentro De la hermana Sino que se lo ha Traspasado a Katie Ya tenemos la conexión Con lo que continuará En esta tercera entrega De esta saga Paranormal Continuando con Paranormal Activity 3 Nos encontramos Con la que quizá Es la entrega Más discutible Y que más gente Criticó Por la diferencia Con las dos primeras Ya que en este caso Nos encontramos En 1988 Año En el que Paranormal Activity 2 Nos explican Que es Las cintas De las cajas Que tienen La familia en casa Vamos que esta película Es realmente La precuela Tanto de la 1 Como de la 2 Y lo que nos presentará No es otra cosa Más que la infancia De Christie Y de Katie Estas dos hermanas Que nos han enseñado Durante la saga Y las cuales No son capaces De acordarse Que les pasó De niñas Pero que si que tienen Un ligero así Aura de que Algo raro Relacionado con Posesiones y demonios Les pasó Podríamos decir Que este es el origen De todo Nos encontramos Con Dennis El novio de la madre De estas dos niñas Que se dedica A grabar bodas Vale De ahí tenemos La excusa De la cámara Siempre de nosotros Nos gusta mucho Buscar la excusa De la cámara Ya que Joder En este tipo de películas Si no la tienes Se pierde el encanto De lo que estas viendo Exacto El rollo y el realismo Del documental encontrado Pues se pierde Se pierde un poco ¿No? El sentido de Por que Por que graban O por que tienen Una cámara En casa Antes de entrar En lo que es el lore Ya de Para una activity Quiero explicar un poco más Sobre la cámara Que ha añadido de nuevo Cada película Ya sabéis que añaden Algo nuevo Y este ha añadido Algo muy sencillo Pero a la vez muy efectivo Que creo que le da un rollo Se han puesto los pelos de punta A la película Que a mi en particular Me pareció muy original Y es la cámara En un ventilador ¿Sabéis los ventiladores estos Que giran? Pues la cámara La situarán en la cocina Para grabar dos partes De esa cocina En continuo movimiento Si es como una Como que graba Es como No sé si es muy bien No me acuerdo Si es la cocina O si es O si es el salón Dividido en dos partes Y con la cámara Se enfoca Se enfoca todo Y no hay ningún ángulo No queda ningún ángulo muerto Exacto Pero si que durante un ratito Mientras la cámara se mueve Veremos ángulos Sin ver Y a medida que se va moviendo La cámara Lo empezaremos a ver Poco a poco El resto de cámaras Serán cámaras Como vimos en la 2 Y como vimos en la 1 Serán cámaras Por toda la casa Pero La innovación También será muy efectivista Porque ya no tendré Seguiremos buscando En la escena Que es lo que se mueve O que es lo que va a pasar Y seguirán viendo escenas En las que no pase nada Pero ese movimiento Ayuda un poco A mantener Esa tensión De que vas a ver De anticiparte De que vas a ver Dos cosas Que la gente criticó Mucho de esta película Y es Que al estar hecha en 1988 La calidad de la cámara No es creíble Pero hay que entender Que para disfrutar Este tipo de películas Tampoco podían Nacer la calidad De 1988 Ya que la gente La habría criticado Como vieja Como una película Tramposa Una película Etcétera En televisión Alta definición Pero bueno Lo que es El resto de Atrecho de la película Si que está Bien conseguido Del año que dicen que es Incluso las conversaciones Hasta ese punto No hay crítica No tenemos ningún problema Con que la calidad De la cámara Sea la moderna Me parece Algo agradecido Para pasar un miedo De una película Del 2002 Creo que hubiese sido Quizás más acorde Hacerlo así Con mala calidad De cámara Pero no hubiera Resultado tan acorde Con la saga El de repente Meter una película Con mala calidad No hubiésemos disfrutado Acostumbrados A las buenas cámaras A las buenas cámaras Que teníamos en la 1 y la 2 De repente Meternos eso No creo que hubiera Funcionado mucho A nivel comercial Otra cosa Otra cosa que se criticó Mucho Y aquí ya si que entramos En la historia Es que añadieron Algo que no habían metido En ninguna película Y es a Toby Toby Es la primera vez Que hablamos de un fantasma Que hablamos con algo Que ya existe algo A lo que palpar Y decir Vale Hay algo En lo que las niñas Una de las niñas Christy Está incluso conversando Con él Si es como su El amigo imaginario Que tiene Christy Bueno Muchos niños Tienen esta especie De amigos imaginarios Y hay padres Que no le dan Mayor importancia Es el caso De los padres De Katie y Christy Que en principio No van más allá No indagan más Pero cuando empiezan A pasar cosas raras O empiezan a ver Que su hija actúa Diferente O actúa raro Entonces cuando empiezan A plantearse Que si que realmente Está pasando algo En esa casa Y deciden poner Estas cámaras Que hemos explicado Quiero recalcar Que en esta película A quien acecha El fantasma Constantemente Y el único Que lo ve y habla De a quien chantajea De a quien chantajea Es Christy Christy es la única Que está hablando Con ese fantasma Ni su hermana mayor Katie Ella es la única Dormen juntas Y es la que Lo pasa peor Ya que tiene que soportar Como su hermana Está constantemente Jugando con ese nuevo amigo Y que a ella Le da bastante miedo Y que la La aura de la casa Empieza a sentirse Bastante Infernal Mientras este matrimonio Continúa revisando Estas grabaciones De las cintas Investigando Encuentran una Una serie de dibujos Y de símbolos Sospechosos En la casa Como una especie De triángulo Con un círculo Y buscando en archivos Encuentra que Son como una especie De símbolos De antiguos aquelarres De brujas Que hacían en 1930 La película va avanzando Y varias cosas Van pasando Como en todas Las paranormal activity Hasta que Christy convence A su madre Para que la lleve A casa de la abuela Ya que tiene Mucho miedo Pero todos sabemos Por lo visto En la película Que es un chantaje Del fantasma ¿Por qué? Exactamente Porque algo quiere De casa de la abuela Que conoceremos Más adelante Para concluir El final Y descubrir Por fin En esta tercera entrega ¿Cuál es El origen De toda esta maldad Que persigue A las dos hermanas? El origen Tiene bastante que ver Con el símbolo Que nombrábamos antes Que graba Dennis Y es que la abuela También pertenece A aquelarre De brujas De 1930 Y lo único Que quiere Es quedarse Con las niñas Y matar A sus padres Para poder continuar Eso pues El ritual De que esas niñas Tengan los hijos primogénitos Exactamente Para que pueda poseerlos El demonio Y todas esas cosas Así que la película termina Como ya sabemos Mata a Dennis Mata a Julie La madre de las niñas Y se queda con ellas Para entrenarlas Durante los años Que siguen Para que se queden Embarazadas De un varón Ya que es lo único Que esta secta Quiere conseguir Sí, decir que este giro No fue bien recibido Para gran parte del público Pero que yo soy De las defensoras De que a mí sí que Realmente me sorprendió Y me gustó Que la abuela Estuviese metido en eso Y que todo Toda la historia De estas niñas No simplemente fuese Una posesión Al azar Sino que todo esto Estuviese preparado Por la abuela Un miembro de su familia O sea que me parece Bastante Bastante chocante Así que hasta este punto De la historia Hemos visto como La 1, la 2 y la 3 Nos lo van contando Hacia atrás En el tiempo De forma de que nos van contando Poco a poco El gran misterio Que se encontraba En la primera película De una chica Y su novio Que tenía algo Endemoniado dentro Pero que no sabemos Muy bien El origen Para nuestra opinión Esta primera parte Estas precuelas Hasta este momento Porque ahora nos vamos Para adelante Están muy bien acertadas Y consiguen Que la historia cuadre Hasta este punto Si, para nosotros La saga de Paranormal Activity Es hasta aquí Paranormal Activity 4 Película del 2012 Y la primera en ser secuela De la primera entrega Nos encontramos Dentro del universo De Paranormal Activity En el año 2010 Pero antes de empezar Con todo el jaleo Que va a ser esta película Porque ya os digo Que esta es Aunque sea la siguiente También es La que empieza a bajar La calidad de las cintas Ya os lo digo Si, y la que empieza A enrevesar un poco La historia Por eso nos resulta Un poquito complicado Contarla Bastante Vamos a empezar un poco Explicando que trajo De novedad esta Sabéis que en cada entrega Nos gusta explicar Que novedad trajo Esta, la novedad Me pareció muy 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 original Y que de verdad Que le da un rollito Muy chulo a la película Y es el Kinect El Kinect Para quien no lo sepa Es un periférico De Xbox Vale, de la consola Xbox de Microsoft Que lo que hace Es detectar el movimiento Como lo hace Con luces infrarrojas Entonces esta película Lo que juega Es con las luces infrarrojas Del Kinect Que son millones de puntitos Que hay por toda la habitación Para detectar el movimiento Vale Entonces jugaremos con eso A la vez que tendremos Todos los portátiles De la casa pirateados Para poder ver las webcams Y alguna que otra cámara de mano De la hija adolescente De la familia que nos presenta Vale, esta familia que nos presenta Metiéndonos un poquito en la trama Es una familia random Diremos que el miembro más importante De esta familia Es el hijo menor Que se llama Wyatt Wyatt en realidad Es Hunter Lo decimos ya Es el giro más Uno de los giros más potentes Que tiene esta película Y el que realmente Nos costó Un poquito entender Lo más importante también De esta película Es que la casa La casa donde vive En esta familia Que es la casa de enfrente Donde vive Katie Exactamente Katie nos la presentarán Como una vecina Que se pone enferma Y que deja a su hijo Robbie De 5 años Con esta familia Ya que ellos tienen también Un hijo de 5 años Llamado Wyatt Que en realidad Hemos dicho que es Hunter ¿Vale? Para quien no le cuadre el tiempo Recordemos que en la película 2 ¿Vale? En la 2 Que es la más avanzada De todas Katie secuestra Al hijo de su hermana Cristo Y eso se Está situado Eso en el 2006 Exactamente Con un año Entonces esta Pasan 4 años Y nos encontramos Que Hunter Ya tiene 5 Exacto Así que por eso Deducimos que esta película Sucede en el 2010 Dentro del universo De Paranormal Activity La trama Se enreda Se enreda un poco Porque esta vez Volveremos a oír hablar De Toby El fantasma Que posee Que es el amigo invisible De las niñas En la 3 Aquí vuelve a aparecer Y lo que intentará Parece Es poseer A Robbie El hijo Este de Katie Que se comporta Un poquito raro Incluso en un momento De la película Llega a dormir Con Ali La hija De esta familia Y es por ese motivo Por el que Empiezan a grabar cosas Y las cosas Que ocurren en la casa Porque este niño De la vecina Se comporta De una forma muy extraña Lo que al final Descubrimos Es que este niño Lo único que pretendía Era convencer a Hunter ¿Vale? Para que se vaya A la casa de enfrente Con él Para que Katie Lo vuelva Lo vuelva a tener Lo vemos un poco Forzado todo Ya que si Katie Lo único que pretendía Era eso Lo único que tenía que hacer Era ir a la casa de enfrente Y cogerlo como hizo En casa de su hermana Pero para vendernos Una película más Enrevesan toda una historia Con la familia Randi Una adopción Hasta que Hunter Estuviera preparado Para que Toby Dentro de aquel arre De brujas Ya pudiera Exacto Lo pudiera poseer Que Hunter estuviese preparado Para esa posición Del demonio Por eso se sobreentiende Bueno Se entiende Se dice en la película Que Hunter Está en esta familia Porque Lo han adoptado De ahí Que en vez de llamarse Hunter Se llame Wyatt Y ahora es Katie La que tiene que volver A recuperar a Hunter Para ya Llevar a cabo el ritual Porque ya es un niño Que ya está preparado Para ser poseído Para ser el recipiente De este ente Llamado Toby Que tiene que entrar a la vida Vale Y para eso necesitan Que el crío Pues sea ya bastante Esté preparado Esté preparado Para el ¿Cómo llamarlo? El ritual final El ritual, sí Así que la película Acaba como os lo podéis imaginar Katie recupera a Hunter Mata a toda la familia Y acaba la película Con un montón de De personas Como acabó ya La tercera Exactamente Acabamos con un montón De personas Con las brujas Y un poco la excusa Para poder inventarse Para continuar un poco La siguiente parte O sea que En cuestión de tensión Y de innovación Esta película Por eso decimos Que es la Cuando ya La decadencia De Paranormal Activity Porque a pesar de que Sigue meten eso Del Kinect Que nos regala Alguna escena Un poquito inquietante Con los puntitos Moviéndose Y se intuyen Figuras y sombras Que en eso La verdad que es bastante sutil Y en eso puede que sea un acierto El resto de historia De trama tan enrevesada De dudas que quedan En esa película Y de poco innovadora En general Ya que se repiten Las escenas de las brujas Y mucha historia repetitiva Por eso Dejó un poco frío Al espectador Y dejó A los fans Sin ganas De ver como continuaba La saga Así que nos vamos A Paranormal Activity 5 Los marcados O los señalados Madre mía Paranormal Activity 5 Tiene el gusto Y el título De ser para nosotros Al menos La peor de todas La peor de todas Las que se han hecho Por varios motivos Una Que tiene la historia Más enrevesada Más Destartalada Y menos Explicativa De toda la saga De hecho Yo creo que el problema Es que tiene muchísima Muchísima explicación Esta película Como para Como para poder entender algo Y ser Concisos en la En la trama Decir que nos hemos visto Toda la saga Quiero aclararlo en este punto Vale Que hemos visto Toda la saga seguida Para poder hacer Este Esta autopsia Vale Quiero dejarlo claro O sea quiero decir Que no venimos aquí De cero También hemos estado Leyendo a mucha gente Que ha visto la saga Muchas explicaciones Muchas Muchas hipótesis Muchas dudas Muchas preguntas Muchas teorías Y lo que estamos un poco Contando aquí Es un poco lo que nos hemos quedado Nosotros Exactamente Porque si no sería Infinito esto Esta película Nos encontramos En el año 2012 Con una familia De chicos Que viven en un barrio Bastante conflictivo Vale En el que tienen una vecina Bastante extraña Que Intuye ellos Que es una bruja Vale Porque podrían decir Cualquier cosa Pero dicen bruja Porque la ven una mujer Mayor solitaria en un piso Así que Pues le llamaremos así La excusa de la cámara Es lo peor de toda la película Ya que nos encontramos De que A nuestro protagonista Un amigo suyo Tiene una cámara muy buena A él se ha graduado Y se antoja una cámara ¿Por qué? Porque se le antoja Se compra una cámara Y la utiliza Todo momento Todo momento Hasta en los momentos Que más miedo tiene Porque sí Y lo peor de todo Que esto es lo último Que voy a decir de la cámara Es que si la cámara No tiene luz ¿Vale? Yo cuando Tú cuando Observas por una cámara De vídeo Normalmente En todas las películas Al tener la cámara A la luz Es normal Que utilicen esa cámara Como ojo Como ojo humano ¿No? Pero sí Porque si no Si no tiene luz La cámara Yo si me giro Me giro así No me giro A ver Y me giro así A menos que la luz Este en la cámara ¿Me explico? Esta película Explican de que la luz No tiene Es que lo dicen No tiene cámara No tiene luz Pero tienen linterna En la otra mano Entonces ya eso Ya rompe totalmente Con la estética De la excusa De la cámara En esta película Aparte las actuaciones De los protagonistas No son nada creíbles Porque muy de repente Muy como de la nada Empiezan a suceder Lo típico En esta saga Empiezan a suceder Cosas extrañas A las que no tienen explicación Y de Entre las cuales Reaccionan de una manera Totalmente fría Tampoco se ríen Pero no le dan Mayor importancia Yo empiezo a grabar En mi cámara Cosas raras Cosas que no tienen explicación Y movimientos raros de cosas Y yo me acojono Pero en esta película Casi no hay gritos Casi no se asustan Y por lo tanto No son capaces De transmitir Esa tensión A la que estábamos acostumbrados Se convierte en un documental Encontrado Entre comillas Totalmente a mano Por los protagonistas No hay Prácticamente grabaciones De cámaras De cámaras quietas Ha perdido Esa Esa magia Que tenía Hasta Por lo menos Hasta la 3 Para nosotros Y luego ya La relación Y la conexión Con el resto De la saga Pues ya es un poco Surrealista Esta película En principio Es un spin-off Un spin-off latino Un spin-off Si no estoy equivocada Rotten Es que Cogen un personaje De la saga Para hacer como Una historia nueva Exactamente En este caso El personaje escogido Digamos Es la caja De Katie y Christy La caja La caja Que vimos En la 2 De las películas Por algún motivo La tiene la señora mayor Que vive debajo de ellos La famosa vecina Esa a la que Le llaman bruja Pues eso Tiene la La caja esa Que robaron en la 2 Con las cintas Y el collar La película nos deja Así a caer De que esta señora También forma parte Del ritual De la que la re De señoras Y de señores Porque también hay hombres De la que la re Que intentan invocar A ese demonio A ese incubo Que no tenemos muy claro O sea Toby No tenemos muy claro Que pretenden Y que quieren Simplemente que quieren Traerlo al mundo Entonces La excusa de que Es una película latina ¿Vale? Es una cosa que cogen Muy cliché Y a la vez Muy forzado Y es que cuentan De que claro Como en la América Latina Sobre todo en México La superstición Con espíritus Está Si el esoterismo Exactamente La magia negra Está como más Más estipulado Más cotidiano Exacto Es algo más cultural Está más Metido en la sociedad Que en otras culturas Más occidentales ¿Vale? La abuela Tanto la que vive En el piso abajo Como la abuela De los protagonistas Tiene Conocimientos De hechizos Y de Rituales De magia negra Etc Y por eso A los chavales A los chavales jóvenes Que no creen en nada de esto Ni les sorprende Ni les asusta Ni nada Porque es algo Porque es algo Que ellos ven En su vida cotidiana Yo con cariño Pero no solo es cliché Sino que roza hasta lo racista Esta peli En ese sentido Con los latinos De verdad que lo digo Si no la habéis visto Volver a verla Y daros cuenta De como Utiliza A la cultura A la cultura latina Como Ah bueno Vemos como un fantasma Porque lo ven Vemos como un fantasma Está delante nuestro Pero como Sí como son latinos Está justificado Está justificado Que estamos acostumbrados A que haya hechizos Y rituales En nuestras familias De nuestra gente De la gente mayor Venga hombre No me jodas Las únicas cosas buenas Que tiene esta película Es que introducen Una cosa nueva Que se llama Que es el Simondice El juego típico De colores de Simondice Que utilizan Da una utilidad Como una especie De guija Donde el demonio Que se supone Que ha poseído A nuestro protagonista A Jesse A este chico Que se acaba de graduar Pues le contesta Todo lo que le pregunta Cosas tan explícitas Como eres un demonio Eres malo Y quiero que te vayas de aquí Y el otro responde Si da con un verde Y no con el color Reparpadeando el color El color rojo Aparte de las cajas De Kitty y Christy Y Katie y Christy Vaya hombre Les han puesto A los hijas de puta Tenemos la última conexión Que tiene esta película Y es que como Jesse Está poseído Y otro personaje random De la peli Llamado Oscar También está poseído Por X o por Y La película va avanzando Y acaban viajando En un portal dimensional Un portal fantasma Que eso ya hablaremos Un poco más tarde A que momento Al momento en que Katie Está gritando Mica En la primera película Exacto O sea que aquí vemos Lo que realmente no vimos En la 1 Y es que Katie Está en la cocina Grita Mica baja Y vemos como Como lo mata Exacto Como ahí Katie se vuelve loca Y lo mata El resto ya lo vimos En la película En la 1 De Paranormal Activity Que es el final Que todo el mundo Vimos en el cine Y ahí es donde Estará nuestro personaje De esta quinta película Nuestro personaje Jesse Que llegará ahí De la nada Esto se le llama Fanservice Esto se le llama Darle al público Algo que no ha pedido Pero que Dará palmas Porque ha vuelto A ver a sus personajes De la franquicia Que les gusta Y de la primera película Que es la que les gusta Quiero decir el último detallito Que tiene esta peli No lo digo para bien Lo digo como trama Enrevesada Y es que Jesse Y sus amigos Intentan pues averiguar Un poco Que es lo que está pasando Con la posesión de Jesse Porque está tan raro Hasta que por X o por Y Encuentran Unos papeles De la misteriosa Desaparición De Ali Ray Si nos acordamos De Ali Ray Ali Ray es la hija De Que aparece A ver que me estoy perdiendo En la 2 En la 2 Eso es Es la hija que tienen Cristi Y No no Es la hijada de Cristi La hijada de Cristi Claro La hermanastra de Hunter Entonces se ponen en contacto Con ella Dan con ella Y Ali les da Bueno una clase magistral De lo que tienen que hacer Para después ser eso amigo Y es la La propia que le orienta Un poco sobre la historia Esta de De la que la re De la posesión a los varones De que tienen que utilizar Un Un varón mayor de edad Como recipiente Para después Poseer realmente Al primogénito Bueno que aquí Revesa muchísimo el ritual Yo solamente digo Que si para hacer un ritual De una posesión Hay que hacer Tantas tantas cosas Hay que utilizar A tantas terceras personas Durante tantos años Madre mía Así que esta película La situamos La quinta De nuestra cronología En el tiempo Pero a la vez Tenemos que poner El final De esta Al final De la primera Y ahí es donde se crea El jaleo Y de ahí es donde Es una historia Que no Está puesta Y solo para liar El espectador Y que parezca Que está creando Una paradoja maravillosa Y en realidad Lo único que está haciendo Es crear un universo Forzado Y hecho para ganar dinero Hasta en este punto ya De forma muy exagerada Verdad Paranormal Activity 6 Ghost Dimension La película que ya demostró Que se les habían acabado Las ideas Que querían Ganar un poco más de dinero Con esta franquicia Pero que ya No podían engañar más al público Si es que no había manera De cerrar de una forma coherente Esta historia Así que Ahora para la 6 Olvidaros totalmente De lo que hemos explicado En la 5 Porque para la resolución De esta Poco tiene que ver Exactamente Os encontramos una familia random Que se acaban de recién mudar A una casa Que cuentan que se quemó Hace unos años Vale Y que la han tenido que reformar Pero que encuentran Unas cintas Y una cámara de vídeo antigua Que adivínate quién es De Dennis Dennis de 1988 Dennis el padrastro De Katie y Christie El novio de la madre Que lo grababa todo Vale Encontramos su cámara de vídeo Y encontramos sus cintas Que esas cintas Lo que encontraremos Bueno Será Katie y a Christie Veremos de todo O sea veremos la infancia De Katie y de Christie Para que Esta nueva familia random Y en concreto El padre Que es el que revisionará Estas cintas Se entere un poco De quién es la familia Que vivía ahí anteriormente Aparte también veremos Que ahí es el punto De la película Veremos a Katie y a Christie Ya con Lois Entrenándose un poco Para el ritual Ya que la re O sea ya Sus padres ya han muerto Y están con Lois Con la abuela Y la están preparando Junto con el líder Para lo que va a ser Su ritual El ritual satánico Que llevamos viendo Desde el principio De la saga A la vez que esto Empiezan a suceder Como no Cosas extrañas En esta casa Y en esta familia Random de nuevo Y enfocadas sobre todo En la hija menor En Leila Quien de repente Cambiará de comportamiento Terrores nocturnos Se levantará por la noche Hablará sola Y como no Tendrá un amigo imaginario Que se llama Toby Esta niña Que tiene de especial Que nació el 6 del 6 del 5 Que quiere decir esto Que nació el sexto día Del sexto mes Del sexto año Ya que los años Si que se cuentan Desde el año 0 Entonces es el sexto año Que tiene esto que ver Pues que es el mismo año Y el mismo día Y el mismo mes Que nació Janta Vamos que cumplen Que cumplen el mismo año Nacieron en el mismo día Y solamente por eso Ya tienen una sangre especial Y ahora para el ritual También es muy importante Tener la sangre Y poseer a esta niña Leila Así que hasta ahora Jamás nos habían dicho Que hacía falta Otra niña O otro ser Simplemente se había centrado Todo en Hunter Y en esta última película Pues se sacan de la manga Esto Para justificarlo Para justificar Cómo van a captar a esta niña La verdad que la idea A mí no me disgusta del todo Si me hubiese gustado Si la trama hubiese sido Un poquito más Concisa Porque al ver estas cintas De 1988 Parece como que esas Esas Christie y Katie Pequeñas Son capaces de ver el futuro O sea son capaces De atravesar la dimensión Y pasar a la dimensión actual Y ver lo que realmente Está pasando Vamos que ven Al padre Viendo las propias cintas Donde ellas salen Eso es maravilloso Es muy buena idea Y es genial Si tuviera una trama interesante O si no os lo hubieran liado tanto Como decirnos que Según la Biblia Cinco o seis Revelaciones Se necesita Hunter y Leila Para Convocar al demonio Toby Eso es lo que dicen En la película Que dice la Biblia Textualmente Vale Entonces que nos encontramos Una película Que la cámara No estará para nada Justificada Ya que este padre La única motivo Que tiene la cámara Es porque su hija Hace cosas raras Entonces pondrá cámaras Por toda la casa Eso sí Cada vez que ve algo extraño Le parecerá Hiper normal Cosa que ya vimos En la anterior Si es otra cosa Que comparten Y esta vez no tiene Nada que ver Con la cultura No 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 Esta vez es porque Porque son idiotas Porque son idiotas Y ya está Porque desde el principio De la película Empiezan a ver cosas A lo que graban Empiezan a ver cosas Imágenes raras Que al principio Lo relacionan Con que es una cámara De vídeo antigua Que tiene filtros raros Y que quizás por eso Graba mal Pero es obvio Bien poco avanzada La película Que no es simplemente La explicación Que se ve mal Sino que hay algo Negro Además Que va paseándose Por toda la casa Y que está enfocado Sobre todo Con su hija Entonces no sé Por qué no No piensan En hacer algo Una solución O largarse de ahí Lo antes posible O sea Ni llaman a la poli Ni se lo cuenta a su mujer Ni llaman a un exorcista Nada Bueno sí Al final sí Acabo de un montón De horas de peli O sea Que llevan días Pasando cosas Que hay un señor Mirando O sea Y aunque creas Que no es un fantasma Hay un momento Que la niña dice Que hay un señor Que le mira por la noche Y que tú lo ves Y que le dice Que se la va a llevar Claro Si tú ves cosas raras Unidos al comportamiento Raro de tu hija Y todo Y además Me hace mucha gracia Y me reí mucho Porque todo La niña se despierta Acojonado Aparece haciendo cosas raras O contando Que hay un señor En la ventana Que le está mirando Y los padres van a ir A la cena A la venga Duérmete Y se larga Y la dejan sola En la habitación O sea Hasta el final de la película No es cuando deciden Quedarse en la habitación Con su hija O otra solución Hubiese sido Sacar a esa niña De esa habitación Y llevartela a dormir contigo O iros a un hotel O sea Al final Algo hubiese sido Algo hubiese sido Más coherente Que lo que hacen Y lo único que hacen Es intentar justificar Que estas Estas cosas paranormales Y esta sombra negra Que se ve Vaya a más A más A más Hasta que Pues lógicamente Pues acaban muriendo todos Así que la película Se justifica al final De que se llevan Matan a todo el mundo Se llevan a Leila Y se completa el ritual De Toby y Leila Y su puta madre Con el demonio Tommy Y Hunter Y toda la historia ¿Qué pasa con Katie? ¿Dónde está Katie? Pues Katie Va apareciendo por las películas Pues como quien no quiere Sí, Katie ya ha cumplido Su función Que se supone Que la función De Nestea Que la re Era ser la fuerza Christy Iba a ser la que Iba a dar a luz A ese varón primogénito Entonces ellas Ya se han cumplido El papel Que las brujas De la que la re Les habían dado Yo hasta ahí Defenderé siempre La película Todo lo que ha habido A partir de De la historia De Christy Y de Katie Ya me parecerá Excesivo Lo único que salvaré Hasta cierto punto Será lo de Será lo de Hunter Un poquito Así que para nosotros Aquí se acaba ya Toda la conexión De las seis películas Canon ¿Vale? Repito que son Oficiales Oficiales De Paranormal Activity No vamos a entrar A debatir Ni hablar Ni a justificar Ni Tokyo Ghost Night ¿Vale? Me vas a decir Tokyo Gorepolis Sí, sí, sí La de Tokyo Night ¿Vale? Ya que es una película Un spin-off Secuela de la primera ¿Vale? Que hicieron en Japón Sí, es una secuela No oficial totalmente Entonces no la vamos a Aunque salga Katie No es oficial No la vamos a meter Dentro de la saga A pesar de que En cierto modo Sí que podría tener relación Con ciertas cosas de la saga Como es la escena Del atropello de Katie Exactamente Y luego tenemos Paranormal Activity Que ya sabéis Que es la versión De Asylum Y que decir Así a modo de curiosidad Que es la única De las seis peli De las Sí, contando las ocho películas Es la única Que contiene Desnudos Y sangre Todas las demás Ninguna de ellas Tiene nada de eso Sí, bueno Para mí eso Es una curiosidad Desde luego Pero para mí eso En la saga No es una desventaja Quiero decir Que a mí Estas películas Me causaron terror Y tengo escenas Totalmente grabadas En la cabeza Sin necesidad De enseñarme sangre Y de enseñarme Ninguna cosa Más perversa Entonces Para mí tiene Tiene su valor Esta saga Un poco así Como resumen Pero siempre y cuando Contemos la saga Hasta la película 3 Quiero decir Que muchas gracias A todos Por aguantar Toda esta chapa Que os hemos dado Que sepáis Que llevo más de dos horas Grabando No sé cuánto Habrá quedado el vídeo Pero llevamos aquí Un buen rato Para poder explicaros Lo mejor posible Y esperemos Que hayamos sido Un poquito más concisos Que el final De esta saga Exactamente Y decir solo Que seguro Nos dejaremos Al de hablar Algún detallito más Hay una palabra Que sale pintada En varias películas El meos El meos Que significa Mío Y es como un símbolo De que esa persona Es la elegida Para ser poseída Y seguro Que muchos detallitos Que los fans De esta saga De Paranormal Veis Y que igual Nos hemos dejado Así que Bueno Ponerla en los comentarios Exactamente Siempre agradecemos mucho Que nos ayudéis A completar estos vídeos Con vuestros comentarios O con preguntas Que tengáis Que quizás Entre nosotros O otros usuarios También pueden contestar Y que entre todos Consigamos Crear alguna lógica En todo este universo De verdad que nos ha gustado mucho Ver otra vez Toda la saga No solo para un like Que nos gusta muchísimo Sobre todo Las tres primeras Y espero que a vosotros Os haya gustado este vídeo Que de verdad Que lo hemos hecho Lo mejor Que hemos podido Gracias Síncope Como siempre Like si os ha gustado Y like si os ha gustado Que aceptamos todas las críticas Nos vemos